El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISTE, y la Gerencia del ICONS Estatal firmaron un convenio que tiene por objeto el suministro de 30.000 litros de leche diarios para beneficiar a los derechohabientes de todo el Estado. Estaremos comprando más de 20.000 litros diarios de leche a productores de este valle. El principio fundamental de este convenio es nutrir a mujeres, niños y hospitalizados, aunque también se espera ayudar a la economía del Estado, pues la leche es de ganaderos michoacanos. La leche que usamos y procesamos en la planta de Jiquilpan para el programa de abasto social, así como de algunos de nuestros productos comerciales, es comprada a ganaderos de México y particularmente de Michoacán. La leche liconza tendrá un precio comercial entre los 9 y 10 pesos para fortalecer la economía michoacana. Mantener precios muy económicos para el beneficio de las familias mexicanas, particularmente de Michoacán, pero también fortalecer la economía de las instituciones como el ISTE. El delegado del ISTE, Diego Romeo Chávez Hernández, informó que la leche liconza irá dirigido a los más de 850 niños que son hijos de trabajadores de esta dependencia. Para Cuasar TV, Andrea Fernández.